La Gobernación de Nariño se encuentra trabajando desde la Secretaría de Planeación un proyecto de remodelación del Estadio Libertad de Pasto. Ese es otro anuncio importante que ha hecho el señor gobernador para que con recursos del Sistema General de Regalías del Departamento podamos hacer un esfuerzo importante en la remodelación del Estadio Libertad. Este proyecto viabiliza una mejor perspectiva del estadio para su buen uso por parte de los habitantes de Pasto y mejora en su convivencia. Este es un proyecto que se viene gestando con la Nación que ya está en manos de la Gobernación del Departamento, está siendo revisado en la Secretaría de Infraestructura del Departamento para ver cuál es el estado de avance de estos estudios y diseños y por supuesto poder tasar la inversión que el Departamento hará en este proyecto de remodelación del Estadio Libertad que obviamente contará también con el apoyo de la Nación. Una vez estén los estudios y diseños definitivos podremos determinar el aporte económico del Departamento. Lo importante es el anuncio que ha hecho el señor gobernador y la voluntad del gobierno del Departamento para financiar este también proyecto importante y remodelar nuestro Estadio Libertad.